Y bueno amigos, tenemos en vivo y en directo desde Los Ángeles, California, a Rosy Rivera, quien hace unos días hizo fuertes declaraciones sobre su vida privada y reveló detalles que hasta hace poco nadie sabía, ni su familia. Buenos días, Rosy, mi niña linda, qué bueno que estás aquí con nosotros en un nuevo día. La verdad es que queremos preguntarte si declaraste... Buenos días, Adamari. Linda, queríamos preguntarte si declaraste que intentaste suicidarte en algún momento de tu vida. ¿Esto lo sabía tu hermanita Jenny? Sí, sí, incluso eso fue hace ocho años y yo lo he estado predicando en diferentes iglesias y ella sí lo sabía ya después. Después de que yo ya estaba mejor y que ya estaba bien, sí supo del intento. Rosy, estas últimas semanas has ocasionado gran controversia en las redes sociales y precisamente ayer con la fotografía, donde sales muy guapa, eso sí, pero estás armada, ensangrentada y pues causó mucha controversia. ¿Por qué una fotografía así? Porque creo que son muy impactantes. Muchas personas son visuales, unas son audibles. Aprendemos de diferentes formas y lo que yo quiero es traer ese impacto para que la persona no vea el dolor de Rosy, sino que se pueda autoanalizar y decir, tal vez me puedo identificar con ella. Y no necesariamente del abuso sexual o del suicidio, pero todos pasamos diferente tipo de abuso. Para mí toda la mujer es una princesa, yo veo a toda mujer como la reina que es el día de su boda, pero estamos en una guerra, en una guerra emocional, espiritual, a veces física, y con esas marcas se ve lo que uno pasa en la vida real cuando batalla día con día con ciertas cosas. Y yo quiero que la gente sienta eso para autoidentificarse. Rosy, tú predicas muchas de esas cosas o las hablas en esas conferencias que tú das para darle fortaleza a las mujeres. ¿Qué sientes tú cada vez que puedes hablarle y sientes que les llegas a ellas cuando ellas se te acercan y te dan un comentario? Cuando hay personas de todas las edades, tengo en mi mente una anciana, tenía como 80, 90 años, cuando yo le conté mi historia en una iglesia y ella con lágrimas en sus ojos me dijo que nunca había contado su historia, que nunca había hablado del tema, que el hombre que la abusó ya no estaba en este mundo, pero ella todavía cargaba con el dolor y que se sentía feliz, más livianita, con paz y fortaleza al escuchar mi historia. Y nunca se me olvidó. Y también me acuerdo de cuando yo tenía 8 años y yo estaba sufriendo este abuso sexual, esta vida tan difícil para mi edad tan pequeña y yo miraba hacia la tele a todas las personas famosas y decía, ¿qué tal si hubiera una persona que se atreviera a hablar de este tema? Porque no soy la única que le sucede, no puedo ser. Y tal vez no me sentiría tan sola o tal vez tuviera esperanza. Y cuando yo llegué ya a estar mejor, sané de mi trauma, Dios me ayudó, me sanó, me dio paz. Es mi privilegio ser esa portavoz, siento la responsabilidad, porque si hay otras niñas de 8 años ahorita que me están viendo, tal vez yo les puedo dar fuerza a ellas. No, mira, y de verdad yo creo que hay muchas muchachas y mucha gente que te lo agradece. Y, Rosy, no nos podemos despedir sin antes preguntarte cómo va lo de la demanda con Laura Lucio, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es lo último que nos puedes contar? Creo que ustedes han visto que yo no hablo del tema. En mi vida diaria esa persona no existe. Yo estoy esperando la justicia de Dios. Yo estoy esperando que Dios hable por mí. Y va a haber justicia terrenal y justicia divina por todas las cosas que se han dicho sobre mí. Yo no voy a hablar mal de nadie, solo estoy confiando en él. Ustedes han estado atentos al lado de ella y un día sabrán a mi lado. Y habrá mucho silencio cuando Dios hable. No, para nada, Rosy. Al contrario, si en una cosa estamos buscando en un nuevo día es tener ambas partes. Y ahorita es algo que está en los juzgados. Ella, por su parte, ella dice que tiene unos documentos. Yo la fui a entrevistar y preguntarle que la estaban acusando de que se quiere quedar con el patrimonio de los hijos de Jenny Rivera. O sea, hacerle preguntas fuertes y lo que ella contesta es que hay unos documentos firmados. Ella se ha agarrado a eso y por eso está demandando. La misma oportunidad yo te la estoy dando a ti al preguntarte, ¿has visto esos documentos? ¿Qué hay por parte de la familia Rivera? Mira, muchas gracias por estar preocupada por tal vez una demanda. Pero como yo no estoy preocupada sobre ella porque Dios se va a encargar y como te dije, voy a dejar que él hable por mí porque las palabras de él son mucho más poderosas. Solo quiero decirles que este sábado, el 9 de agosto, en Los Ángeles, en el portal Peter, yo me voy a estar abriendo sobre temas reales. No sobre demandas, sino sobre dinero. Estos son cosas reales que nos afectan a muchas. Que yo quiero ayudar a la gente, que yo quiero hablar de cosas con mucho significado. Esas cosas de los chismes y de la farándula, yo no estoy aquí para hablar de eso, pero los invito a todas, a ti mujer, que quieres transformar tu historia. Yo he transformado la mía, Dios ha transformado la mía y tú también puedes. Este 9 de agosto, el portal Peter, a las 11, aquí en Los Ángeles, ahí las espero. Rosy, te agradecemos mucho que hayas compartido parte de tu historia con nosotros. Sabemos que eres una mujer que has pasado por muchísimas cosas y que has podido salir adelante y que ahora te encargas también de que todo el mundo lo conozca para que puedan superarlo. Así que te agradecemos esta oportunidad y que siempre estés en contacto con nosotros. ¿Qué puede esperar la gente como quizás último detallito de esa conferencia que vas a dar? Mire, aquí voy a hacer de todo para intentar levantar a la mujer. Va a haber dramas, va a haber música, va a cantar mi sobrina Jacqueline, mi esposo, tengo un amigo Ron que él también. Él va a revelar la mentira de lo que el mundo nos hace creer a nosotros mismas y yo voy a revelar la verdad y es algo muy impactante. Va a haber testimonios de personas, va a haber preguntas y respuestas, pero es para levantar a la mujer y creo que muchas vidas van a ser transformadas ese día. Y quiero decirte, Damani, que a ti te admiro muchísimo porque has ganado una gran batalla y gracias a ti por representar eso a nosotras. Nos levantas con tu sonrisa cada mañana y te agradezco por eso. Gracias. Y nosotros, tú nos levantas a nosotros con tu fortaleza y con tu empeño de seguir adelante sin importar los obstáculos que la vida te haya puesto en el camino. Mira lo fuerte, lo linda que estás, así que continúa adelante unida con tu familia. Y bueno, yo también te agradezco de todo corazón esta comunicación. Y más allá de los chismes y échate para acá, siempre hay que conocer las dos partes de una historia y por eso, bueno, estamos aquí. Muchísimas gracias, Rosy. Un abrazo grande. Muchísima suerte y que todo salga muy bien.